Son muchas cosas las que se deben de analizar en este contexto, pero bueno, vamos con otra información y con otros temas. Vía Telefónica nos da mucho gusto conversar en esta mañana con Lorena Valles, quien encabeza esta fórmula de precandidatos únicos al Senado de la República por Sonora, por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Lorena, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Liria, muy bien, muy contenta, con el gusto de saludarte y por supuesto saludar a todo tu público, que sé que es mucho, yo que he recorrido el estado de Sonora siempre, Radio Sonora presente en todas las regiones de nuestra entidad. Gracias Lorena por tomarnos la llamada, fueron electos ustedes a través de una encuesta, pero yo supongo que más allá de estas, de los resultados de las encuestas, tuvieron que levantar la mano usted y Heriberto, Heriberto Aguilar, que también va en fórmula, y decir, sí quiero ir al Senado de la República. Sí, claro, el partido, el movimiento, abrió un proceso en el cual pues se tuvo que manifestar en algún momento la intención, el anhelo, y fue parte de un proceso transparente, abierto, que coordinó el partido a nivel nacional, en donde pues fue a través de una encuesta como se determinó quienes encabezarían esta y otras responsabilidades que el movimiento tiene frente a este gran oportunidad en 2024 de construir el segundo piso de la cuarta transformación. ¿Cuáles serían, Lorena, los temas de agenda de llegar al Senado de la República? ¿Cuáles serían los temas para Sonora? Bueno, mira, la verdad es que nosotros lo que queremos es profundizar estos cambios, profundizar los derechos, los derechos de la gente. Hoy nosotros, te platico rápidamente, Nidia, estamos en la etapa de la pre-campaña, es decir, tenemos algunas restricciones respecto a las propuestas en lo concreto que podemos plantear. Hoy nuestro mensaje está dirigido, y así quiero reiterarlo, a la militancia y a las y los simpatizantes de nuestro movimiento. Nosotros somos la fórmula de precandidatos únicos del Senado de la República, por la coalición, juntos, sigamos, sigamos haciendo historia, interada por Morena, el PT y Verde, y acompañada también a nivel local por el partido Nueva Alianza y el PES. Estamos muy contentos, muy satisfechos, y tenemos muy clara la ruta que viene hacia adelante. Seguir profundizando en los derechos de la gente, estamos muy orgullosos de todos los logros que hemos alcanzado, llevar a la Constitución grandes temas que nos tocó ser parte en la sesenta y cuatro legislatura de lo que denominamos el constituyente de la cuarta transformación, en donde llevamos al artículo cuarto constitucional los programas convertidos en derechos sociales, y hoy se garantizan por esa reforma como derechos, el derecho a la pensión de las personas adultas mayores, el derecho a la pensión de las personas con discapacidad, y por supuesto, el gran programa de becas que impulsa el presidente Andrés Manuel, y que se garantiza, continúe a lo largo del tiempo. Hoy hay temas muy relevantes. El presidente ha anunciado ya un paquete de iniciativas que presentará en el marco del 107 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ahí se plantean temas muy interesantes que nosotros en su momento habremos de acompañar. El tema del salario mínimo, por supuesto, la garantía de que los trabajadores incorporados al INSEE tengan derecho a una pensión digna, el tema del salario mínimo que nunca más esté por debajo de la línea de bienestar, y muchos otros temas que se está preparando en este paquete que seguramente le corresponderá a la siguiente legislatura discutir. Claro, este proceso en el que estamos concluye, tengo entendido, mañana, Lorena, y ya para marzo, que arrancan las campañas, pues ya estarían en posibilidad de hablar también de una manera más abierta, de dirigirse no solamente a la militancia, sino también a la audiencia en general. ¿Cómo se van a preparar ustedes? ¿Quiénes les van a acompañar también en este proceso de preparar ya su campaña? Bueno, nosotros siempre hemos estado del lado de la gente, y ellos y ellas son nuestra principal compañía. Ahí vamos a estar siempre en esa trinchera, a ras de suelo, trabajando muy cerca en las diferentes responsabilidades que tanto Heriberto y a mí nos han correspondido en este movimiento, al cual llegamos hace más de 25 años. La verdad es que ha sido siempre la fortaleza de nuestro movimiento ha sido estar cerca de la gente. Antes, las mayorías representaban a las minorías, y hoy, a partir de la llegada del proyecto de la Cuarta Transformación a México, la verdad es que las mayorías verdaderamente representan a las mayorías de la gente. En ese sentido, vamos a seguir construyendo siempre del lado de la gente, escuchando muy atentamente las necesidades, las ideas, los sueños, los anhelos de cada una de las personas, de las familias, y algo muy importante que yo quisiera comentar, de las regiones del Estado de Sonora. El Senado de la República representa el pacto federal, es decir, el espacio para el diálogo entre las entidades de la federación, y ahí Sonora tiene que jugar un papel estelar en el Senado y, por supuesto, en el Plan Nacional de Desarrollo de la doctora Claudia Sheinbaum, que, como bien comentas, el día de mañana concluye ya esta etapa de pre-campaña y cerrará allá en el Monumento a la Revolución a las cinco de la tarde, donde esperamos acompañarla. Y cierra esta etapa de pre-campaña para darle paso del 19 de enero al 1 de febrero a la inter-campaña, perdón, al 29 de febrero a la inter-campaña, y el 1 de marzo regresaremos, Miria, para poder hablar más abiertamente de las propuestas. Por último, Lorena, preguntarle qué opina usted de las fórmulas de otros partidos que también buscan el Senado de la República por Sonora. Ya tenemos por ahí a Lili Tellez, Manlio Fabio Beltrón, ex gobernador por PRI-PAN, resto de Lucas por Movimiento Ciudadano. ¿Qué opinión le merece con quienes, pues, al final de cuentas, van a competir, ¿no?, por este escaño? Bueno, primero que nada, nosotros tenemos una vocación democrática. Hemos trabajado siempre para lograr la verdadera democracia. Vamos a ser respetuosos de los tiempos y, finalmente, de las personas con las que cada partido político se sienta representado. Pero lo que no debemos olvidar es los proyectos. Ellos representan un proyecto muy distinto. Ese proyecto del que hablábamos, donde solo representan a las minorías y a unos cuantos intereses. Nosotros vamos a seguir construyendo en la ruta de representar a esas mayorías que hoy están escuchando, están atentas, están exigiendo. Hoy tenemos un pueblo informado y van a ver los de la oposición lo que viene. Nosotros, respetuosos siempre de la ley, trabajando sin descanso, sin confiarse, pero siempre poniendo por delante lo esencial, los principios, el proyecto que nosotros representamos y hacerlo con mucho orgullo. Porque, además, hoy hay resultados con los que pueden evaluar el ejercicio del gobierno de estos proyectos, tanto en el país con el presidente Andrés Manuel, como en el estado de Sonora con el gobernador Alfonso Durazo, de quien, de verdad, nos sentimos muy orgullosos y nos dio mucho gusto acompañarlo en este, su primer trayecto de transformación profunda del estado de Sonora en el gabinete. Aprovecho para agradecer desde aquí esa gran oportunidad y, bueno, pues, decir también importante, pues, que se queda esa etapa en mi corazón y ese aprendizaje. Muy bien, muchísimas gracias a Lorena Valles por compartirnos sus impresiones esta mañana. Le enviamos un saludo. Muchas gracias, un abrazo, nos vemos muy pronto. Gracias, ahí está. Ella encabeza la fórmula de precandidatura única al Senado de la República por Sonora. Como parte de la coalición, sigamos haciendo historia. Morena PT, Partido Verde. ¡Vamos!